El hecho de la posibilidad y del acercamiento al gobierno nacional y de las posibilidades que también nos dan del acercamiento a aquellos ministros que están encargados de sectores como Ferrocarril ver la posibilidad, como se plantea en algún momento, de poder desarrollar espacios de estacionamiento en el espacio de Ferrocarril y eso también lo vamos a comenzar a trabajar a partir de marzo con aquellas autoridades que estén designadas en estos organismos que nos permitan a nosotros llegar a una negociación que sea factible y que sea beneficioso para la comunidad, como de hecho se hicieron en lugares como Villa María, donde se trabajaron lugares de estacionamiento en estos espacios. Gracias. Gracias. Gracias.